hola feliz lunes la semana ya ha empezado muy bien porque me acaba de mandar un correo electrónico mi agente de voz diciéndome que sumita una audición lo más pronto posible así que ahorita estoy acomodando mi closet para grabar una audición grabada un para grabar un casting aquí en mi casa de voz a este base para un comercial de las redes sociales y va a ser en español así que voy a usar hoy a mi español que sé hablar ya estoy acomodada aquí en mi closet para grabar y este voy a leer en las líneas unas veces más porque es en español y me sale más rápido y más limpio como no sé bien cómo decir a el inglés que el español así que como este es en español quiero practicar unas veces más para asegurarme que voy a decir todo bien porque mi primer lenguaje que aprendí fue español pero después de que me moví de la casa de mi mamá cuando tenía 18 años casi no lo practico diario así que lo voy a leer unas veces antes de grabarlo y mandarlo a mi gente ya acabé de grabarlo creo que es me fue muy bien lo leí como unas cuatro veces y luego dije ok ya lo voy a poder decir bien sin grabarme como siempre lo hago y ahorita lo voy a grabar a que ya ahorita lo voy a guardar en mi computadora y mandárselos a mis agentes rapidísimo porque lo quieren para las 6 de la tarde ahorita son las 3 20 pero se lo quiero mandar temprano para que tengan tiempo para organizarse bien hola es jueves y estoy aquí en san jose porque conocí a alguien un amigo en el internet por un grupo de facebook conectamos nos conectamos porque vamos a hacer unos cortometrajes juntos él es escritor y decidimos colaborar juntos para youtube hacer vídeos y también meterlos a festivales de cinematografía y hoy me invitó a me dijo oyes estoy buscando una actriz quieres actuar en un comercial en san jose y le dije ok y así que lo hicimos así como el último momento me di cuenta que íbamos a hacer esto hoy y mi novio iba a estar aquí para su clase en san jose así que dije ok ojalá vaya bien porque si va bien y trabajamos bien juntos vamos a hacer más colaboraciones en el futuro y hoy es la primera vez que lo voy a conocer así que ojalá vaya bien y Gracias.